moderadora de este curso. Esta capacitación tiene una durabilidad de cuatro meses. En teoría vamos a hacer tres meses de modo Zoom, dependiendo cómo vaya evolucionando la pandemia. Y luego va a través de una práctica. Todos saben que estas capacitaciones no pueden tener una certificación sino es a través de una práctica. Y eso también va dependiendo justamente de esta pandemia que nos tiene tan a mal traer a todos y con tanto resguardo. Nosotros optamos a hacer de esta manera justamente para cuidarnos de ustedes y cuidarnos nosotros también, pero que no dejen de tener la posibilidad de adquirir conocimientos, ya sea para uso personal o para un microemprendimiento, para poder llevar algún recurso a su domicilio. Estas capacitaciones surgen ya hace como 15 años por una decisión de nuestro gobernador Omar Gutiérrez que nos da la responsabilidad de llevar adelante estas capacitaciones. Este año nos da un fuerte respaldo nuestra ministra Adriana Figueroa, quien nos acompaña, nuestro subsecretario Abel de Lucas, que nos permitió poder hacer el aula Zoom acá en la subsecretaría. Y más de uno se preguntará qué hace desarrollo social haciendo capacitaciones. Bueno, una de las cuestiones que planteó ni bien empezó la gestión Gutiérrez es cambiar el paradigma de desarrollo social y que no sea solo un lugar donde se venga a buscar la asistencia primaria, sino también un lugar donde se encuentre la posibilidad de aquellas personas que no tuvieron acceso quizás a un curso de parte educacional, de parte formal, puedan hacer estas capacitaciones que si bien, como decimos, no es educación formal, educamos y transmitimos conocimiento. Por eso es necesario que tenga un 80% de asistencia, que a partir de la semana que viene va a tomarse asistencia. Se pueden faltar solamente tres veces al curso, porque si ustedes toman en cuenta que es una sola hora, una vez por semana, tres veces significa prácticamente un mes. Y no se podría dar una certificación al respecto. No los quiero aburrir más, les deseo mucho éxito en lo que están emprendiendo, que aprovechen todo el conocimiento que Patrisa les va a brindar y agradecerle a Rocío, que también nos está haciendo de soporte desde su lugar, Rocío Martín, si bien ella coordina todas las capacitaciones, esta semana se ha puesto al hombro todo lo que significa el apoyo logístico para nosotros que también estamos aprendiendo a familiarizarnos con la tecnología. Así que muchas gracias por escucharme, les deseo nuevamente éxito y que tengan muy buenas tardes. Bueno, ¿ahora me escuchan? Bueno, ahora seguido, a continuación vamos a pasar un video, que es un saludo de la señora ministra, ¿sí? De Desarrollo Social. A ver, espera un momentito. Espera un momentito que ahora se va a activar el video. Gracias. 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 Aguarden que está cargando. Bien, mientras se carga el video Les cuento que tienen habilitado El chat Ahí lo puse yo en el chat Pueden activar su audio Cuando ustedes quieran, si tienen alguna duda o consulta Si alguien tiene alguna duda Con respecto a la organización Y demás del curso Este va a ser siempre el horario Les pedimos disculpas a veces por las dificultades técnicas Que estamos teniendo Y por haber ingresado un poco más tarde Es más que nada porque es la primera vez Hay muchas formalidades y demás No te preocupes, Venus, si querés Después pasamos el video Tarda, pero se va a poder pasar Por ahí tarda un poquito Pero se inicia Bien, porque si no Es más que nada me gustaría que empiece Porque ya se pasó un poco bastante la hora Vale Ahí se cargó No, ahí se está Pero se escucha bien Pero se escucha bien Hoy damos inicio a las capacitaciones Bien Ahí Bien Bueno, ya vamos a agarrarle la mano Estamos aprendiendo también todos Así que bueno Esto puede pasar Patricia Sin más preámbulos Pasá y cualquier cosa está Belú Y si van preguntando cosas en el chat Belú las va leyendo Y se las va pasando a la profe Así que Patricia Si querés presentarte Esto es todo tuyo ¿Ahí? ¿Me escuchan? Sí ¿Sí? Bueno Buenas tardes a todos Yo soy Patricia González La profe de cerámica Bueno En este curso Que Es medio raro Porque Solamente van a poder ver Y no tocar en principio La materia prima Que vamos a usar Que es la arcilla Bueno De a poquito Se van a ir animando Y van a poder Ir haciendo Lo que vamos a ir viendo En clase De todos modos Yo voy a tratar de Todo lo que es el paso a paso De hacer alguna pieza Grabarlo Y después Se los voy a subir Al grupo de Whatsapp Para que tengan La guía En todo momento De cómo ir haciendo El paso a paso De cualquier pieza Les voy a mostrar Un poquito Algo de lo que tengo acá Que es lo que vamos A empezar a hacer No sé si se alcanza a ver ¿Se ve? Oh Me lo corro un poquito Bueno Bueno Yo se los muestro Sí Como estaba antes Se veía mejor Listo Lo pongo así Ahí Perfecto Acá hay otras Las piecitas Les voy a Acá hay otras Lo que en principio Vamos a hacer ¿Sí? Va a ser Piezas que tengan Forma de esfera En base a esto O sea Yo les voy a dar Las técnicas Para que ustedes Después del día de mañana Hagan la pieza Que tengan ganas Por ejemplo Quieren hacer No sé Un fanal Con su ¿Lo ven? Sí Un fanalcito Por ejemplo Con una luminaria Donde le pueden poner Una velita O le pueden poner Una instalación eléctrica Y un cuenquito Para poner la esencia Por ejemplo Ustedes van a tener La técnica Para poder hacer Esto Quieren hacer Una macetita O un matecito En forma Redonda Como se usan ahora Circular Van a poder hacerlo Quieren hacer Un cuenquito Este También van a poder Hacerlo Yo les voy a dar Las técnicas Para que ustedes Puedan Trabajar Y hacer De aquí en más Lo que tengan ganas ¿Sí? Estos son Algunas Este Algunas piezas De De los primeros Este Habitantes De nuestra Patagonia Que acá ven Esto lo usaban Para envasar Para trasladar La grasa Entonces Bueno Ellos fueron los primeros Que Que trabajaron La arcilla ¿Sí? Vamos a ir conociendo Un poco los materiales Que tienen Que vamos a usar De aquí en más Acá hay un Hay un lugar Donde venden Materiales Que está en la calle Buenos Aires Y si no yo consigo Ustedes Si ustedes quieren empezar Ya la semana que viene Que Bueno Después de que tengamos La segunda clase Porque hoy va a ser Presentación Y Presentación Y presentación De los materiales Más que nada Nos va a dar El tiempo Para hacer Otras cosas Pero ya para La semana que viene Yo voy a grabar Los videos Se los voy a Se los voy a pasar Y bueno Ya ahí tienen La posibilidad De empezar a hacer Las piezas Vamos a empezar Con La clase que viene Vamos a hacer Una pieza La construcción De una pieza A partir De una esfera Que como yo le decía Puede ser La La macetita De estas Si ustedes Buscan Por ejemplo En Fotos De piezas De cerámica O de estas Hay un montón Ahí con Animalitos Diferentes No necesariamente Tienen que ser esto Puede ser un pollito Puede ser Lo que tengan ganas Y también vamos a aprender A hacer Las técnicas Para poder hacer La decoración De cada pieza Esto tiene Un engobe Que también se los voy a Enseñar Dentro de Estas clases Así que bueno Vamos a ir viendo De a poquito Todo lo que Lo que lleva Para poder hacer Disculpe Estoy medio nerviosa Porque es mi Primer clase De esta Así que bueno Yo voy a disfrutar Un poquito No te preocupes Que estamos todos igual ¿Eh? Que no te preocupes Que estamos todos igual Está bueno Bueno Les voy a mostrar Primero Acá Hay que acomodar Todo Pero Para que vayan viendo Sí, anda Sin barbito Sí Patricia Mira Te leo una pregunta Hay un chico Que pregunta Además de cerámica Y cómo cocinarlo ¿Enseñarán a hacer El horno Para cocinarlo? No No Esto Más adelante Explicándole todo Vamos a ir viendo Todos los Estados De la silla Y de la cerámica ¿Sí? Ahí vamos a dar El horno No 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 Puede hacer Pero Bueno En principio Lo que trabajamos Es Con Vamos a trabajar Porque todas Estas piezas Hay que cocinarlo Con un horno Eléctrico Donde Vamos a Poder cocinar Todas las piezas Bueno Les voy a mostrar La silla Que es esta No sé si la ven bien Es re linda Si la tocan Tiene una textura Hermosa Porque Bueno Se puede manejar Muy bien Esto lo Lo vamos a trabajar Siempre húmedo Traten de que la arcilla Si ustedes van a comprar El paquete de arcilla Viene en arcilla La arcilla blanca Y la arcilla roja ¿Sí? Este Nosotros vamos a empezar A trabajar con la arcilla blanca Porque Se notan Se van a notar mejor Los colores Después cuando hagamos El decorado Si tienen arcilla roja Porque alguna vez Empezaron a hacer Y Y Les quedó Si la arcilla Está dura Por ahí Si hay alguno Que tiene arcilla Y se endureció Lo que tienen que hacer Porque Es ponerla Sobre un trapito Humedecerlo Bien ese trapito Con la arcilla Y adentro de una bolsa Siempre que trabajen Después que trabajen La arcilla Tienen que ponerla En la bolsita Y cerrarla bien Cosa de que no entre Nada de aire Porque donde entre aire Ya se endurece Y no se puede trabajar Así que cada vez Que tengamos Que Utilicemos nuestra arcilla Al ratito Enseguida La ponemos En la bolsita Si quieren Le pueden poner Una o dos bolsitas Traten de ver Que no tenga Ningún huequito Por ningún lado Para que no le entre aire Por eso es conveniente Ponerle unas dos bolsitas Cerrarla bien Y la guardan La arcilla Puede durar Un montón de tiempo ¿Sí? Para Puede durar Mucho tiempo Si la mantienen De esa manera Este Vamos a trabajar También lo que van a necesitar Para las próximas clases Van a ser unos palitos Que van a servir de guía Estos Son palitos De fibro fácil ¿Sí? Son de 5 milímetros Más o menos Hasta un milímetro Hasta Perdón Un centímetro Puede andar Ya después Muy grueso Por ahí Si van a alguna carpintería Algún lugar Donde los tiren Este No necesariamente Tienen que comprarlos ¿Sí? Traten de buscar Todas estas cosas En algún lugar En algún lugar Que Por ahí Los cajoncitos Algunas chicas Usan los cajones De las verduras Algunas tablitas Que estén Bien Que estén bien Derechitas También Esos tienen 5 milímetros Las maderitas De los cajones De verduras Traten de que estén Bien derechitas ¿Sí? Esto siempre Lo vamos a tener Presente Y cada vez que Estiremos la arcilla Lo van a tener Que tener Para que Todo tenga El mismo grosor ¿Sí? No haya una parte Más flaca La otra más gorda Porque ahí También la pieza Me va A cambiar Así que Necesito De que todo La arcilla Esté estirada Del mismo tamaño ¿Sí? Vamos a Al mismo grosor Vamos a usar También un palito De De PVC Que también Lo encuentran tirado En cualquier obra O si por ahí Capaz que en la casa Tienen uno Vamos a usar Estos palitos ¿Sí? También Que esté Derechito Después Sierrita Sierrita Esta sierrita Es también De algún Lugar donde Las tiren O por ahí En la casa Tienen También Le hacen Un cortecito Que es Chanfreadito Como un cuchillito Se lo pueden Hacer con una mola Por ahí Le piden a alguien Algún pariente Que lo corte ¿Sí? Es más La sierra Es grande Pueden sacar Unas dos O tres Sierritas De esta Con este cortecito ¿Sí? Porque después Nosotros vamos a hacer Vamos a utilizar Por ahí En algunos cortes Que la puntita Sea pequeña ¿Sí? Por ejemplo Para hacer Algo así ¿Sí? Vamos a necesitar Que tenga la puntita Como para poder Hacerle Los cortecitos Después Después vamos a necesitar Telitas También Telitas O sea Las viejas Las que tengan ¿Sí? Que no se estiren Tanto Eso también Van a necesitar Cada vez Que trabajen Y Por último Bueno Para la Clase que viene Vamos a necesitar De estos Que tengan Base redonda ¿Sí? Que no sean Chato abajo Sino que sean Más bien Redondeadito Para hacer El círculo Porque ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer Dos partes De esta Dos medias Esfera ¿Sí? Vamos a hacer Dos medias Esfera Después Supongamos Que las vamos A unir Y ya vamos A tener Una esfera ¿Sí? Después En base a eso Le vamos a hacer Todo lo que Necesitemos Bueno Eso sería Los elementos Que vamos A necesitar Para Empezar A trabajar ¿Sí? La arcilla Yo después Le voy a escribir En el grupo Porque tengo Una persona Que me Consigue Arcilla En mejor Precio Entonces Por ahí Si alguno Quiere Vamos Viendo ¿Entendieron? Vieron Más o menos Son Todas cosas Que no Necesitan Comprar Salvo La arcilla ¿Sí? Lo otro Todo se puede Conseguir Vamos a ver Los estados Con lo que Pasa La arcilla Y se convierte En una cerámica Porque lo fundamental Porque lo fundamental También Y quiero que ustedes Lo puedan aprovechar Y si tienen un tiempito O un cuadernito a mano También lo escriban Lo tengan anotado Porque Es importante Saber De qué estamos hablando ¿Sí? Llamarles a las cosas Por su nombre También Porque tengo Alumnas Que hace cuatro años Que hacen cerámica Y todavía A la arcilla Le dicen Cerámica No Cuando está en este estado Que está húmedo ¿Sí? Que se puede trabajar Se llama Arcilla Hay arcilla En las bardas Pero no todas las arcillas Se pueden utilizar ¿Sí? Hay que hacerles pruebas Porque algunas son Más plásticas Fundenantes Entonces Cuando van al horno Por ahí A la temperatura Que llevamos De esta arcilla No resistiría ¿Sí? Se Volve Se Podría Se haría Vidriosa Entonces No todas las arcillas Se pueden trabajar Para eso Antes hay que hacer Unas pruebitas De calidad Y Llevarla A temperatura Nosotros vamos A cocinar esto Esta arcilla Para que después Se convierta En bizcocho ¿Sí? El bizcocho Es cuando ya está Cocinado No sé si acasan Escuchar Es como Como el piso Ya es un bizcocho ¿Sí? Primero antes De convertirse En bizcocho Y de que lo esmaltemos Finalmente Vamos a tener Vamos a tener Bueno La silla húmeda Luego Cuando Cuando Luego que hacemos La pieza La tenemos Que dejar secar En algún lugar Donde no le entren Corrientes de aire Cuando ya está Finalizada La pieza Por completa Vamos a dejar secar En algún lugarcito Reparado En este estado Que se llama Estado de cuero Vamos a poder Hacerle Todo lo que Lo que queramos Por ejemplo Queremos decorarla Con los engobes Que va a ser Lo primero que vamos a ver Se lo tenemos que hacer En este estado ¿Sí? Esto es engobe Todo lo que ustedes ven Que tienen Por ejemplo Para hacerle Para hacer ojitos Por ahí Yo no le quiero dar Mucha información Enseguida Para no Hacerles más lío Primero vamos a ver Engobes Pero hay muchas Muchas cosas Como para decorar Esto por ejemplo Es esmalte ¿Sí? Nosotros para hacer ojitos Para hacer boquitas Para hacer cosas Más minuciosas Más detalladitas Necesitamos hacer engobe Porque Vamos a manejar Mejor el pincel Así que Van a poder hacer Más trabajito Por ahí Que quede mejor Con el engobe Que con el esmalte Este engobe Se va a trabajar Siempre cuando Las piezas Están en estado De cuero ¿Sí? El estado De cuero Es cuando Todavía Cuando Yo la dejé secar Un poquito A la pieza ¿Sí? Pero no está seca Del todo Así Blanca Está Un colorcito Medio grisáceo ¿Sí? Este se llama Estado de cuero Hasta este estado Yo puedo pegarle Cosas Por ejemplo A esto Le quiero pegar Una manijita Se lo puedo pegar Ya cuando está así Seco Ya no puedo pegarle Nada Yo quisiera pegarle Se me rompió la orejita Por ejemplo Y quisiera pegarlo No podrías No agarras Se me va a salir Todo el tiempo Porque ya está muy seco Lo que tengo que hacer Es destruir la pieza Y volver a hacerla ¿Sí? Este Únicamente Y si lo quiero pegar Se va a notar la grieta ¿Sí? Se va a notar toda la No va a quedar algo Bien hecho Entonces lo que vamos a Tratar de hacer ahora Que tenemos tiempo Y eso Ustedes pueden equivocarse Las veces que quieran Porque Si se equivocan Ponen la pieza En el estado Que esté Salvo bizcochada Y la meten Abajo del agua Y de vuelta La pueden recuperar De esa arcilla ¿Sí? No se pierde la arcilla Entonces Este Si no les gustó Un trabajo Que están haciendo O la esferita No les sale No se hagan problema Recuperan esa arcilla Y vuelven a intentarlo Las veces que sea El tema es Que salga algo Que les guste Y no que después Lo tengan escondido ¿Sí? Que sea algo Que Que les guste a ustedes Y Y bueno De a poquito Van a ir adquiriendo Más experiencia Vamos a ir viendo Así que bueno Ya saben En este estado Que es el estado De cuero Si tienen algo Para anotar Acuérdense Esta es arcilla En pasta Porque también Viene la arcilla En polvo Ustedes van a necesitar Siempre para trabajar La arcilla en pasta Una vez que está así Y hacemos La pieza Que en este caso Vamos a hacer Una media esfera Dos media esfera Vamos a unirla Y luego Le vamos a hacer Todo lo que lleva Una vez que está En estado de cuero Ustedes pueden pegar Lo que sea Por ejemplo Manijitas O si tengo Esto Y le quiero Por ejemplo Esta acá Yo le pegué Una alita Le pegué El piquito Le hice El piquito Todo modelado Si alguien Ha hecho Alguna vez No sé Repostería Y tuvo Y sabe algo De manualidad De hacer De modelar Va a ser fácil Y si no De a poquito Vamos a ir viendo Ustedes me preguntan Por ejemplo Todo esto Una naricita Un piquito de esto Sale a partir De una gotita De una Un pedacito de arcilla Hacemos como una gotita Modelamos Y hacemos una gotita Y después Bueno Lo vamos pegando Le vamos dando La formita Y se lo vamos pegando Siempre En el estado De cuero Después ya Decoramos también En estado de cuero Con engobes Dejamos secar ¿Sí? Y después llevamos Al horno Y se cocina Todo lo que es Biscocho Cuando está seco Tiene que estar bien seco Para cocinar Cuando lo llevamos Al horno Se cocina Arriba de 800 grados No es un horno Que tenemos en la casa Con eso No llega El horno de la casa Llega a 250 Creo Como mucho De temperatura Para bizcochar Hay que llevarlo A 800 gramos Para que se pueda Tenga esta consistencia De cerámica Una vez que los bizcochamos Y si ya está Con engobe Lo que vamos a hacer Es darle Una manito De esmalte El esmalte Es el vidriado Este que ustedes ven ¿Sí? Que se ve brillantito Este por ejemplo Tiene esmalte Transparente Abajo Tiene el engobe Y después Tiene el esmalte Transparente Que me va a dar brillo Y me va a hacer Impermeable La pieza Por ejemplo Las casas Todas tienen esmaltes Esmalte transparente Esmaltes de color Por lo general Trabajan Si ustedes Tienen alguna tacita Y se fijan Van a ver Que tiene engobe Y luego tiene Un baño De esmalte Transparente Así que Bueno Eso Habría que Hay que de vuelta Llevarlo al horno Al esmalte Este porque Es un polvo Que va a estar Diluido en agua Y Vamos a bañar La pieza El polvo Ese del esmalte Es a base de vidrio Va a tener color Como por ejemplo En este caso O va a ser Transparente Vienen varios colores Vienen blanco Hoy en día Están por ahí Un poco Carito Los esmaltes Pero bueno Yo siempre les digo Que traten de comprar Los colores Que son más baratos Que es el Transparente El blanco Y algún otro Colorcito Y van formando También Se pueden ir formando Algunos colores Con pigmentos Y otras cosas De a poco Lo vamos a ir viendo Una vez que Ya está esmaltado Lo llevo de vuelta Al horno O sea que la pieza Pasa dos veces Por el horno La primera Antes de que sea De que esté cruda Va a ir a cerámica Y luego Vamos a cocinar El esmalte Este Y va a quedar Con esta consistencia Vidriosa Ahí se cocina A mil Veinte grados Mínimo Porque si no El esmalte No funde Así que Lleva unas cuantas Horas de horno Alguien me había Preguntado Por el tema De que si se podía Hacer algún Horno Este Se puede hacer En realidad Yo cocino Todo lo que Tengo el horno Eléctrico ¿Sí? Pero se puede hacer Un horno Este De De ladrillos De chapa Hay varios Tutoriales Que si ustedes Buscan Esos son Son hornos Que Trabajan A leña ¿Sí? Hay que estar Sinceramente Nunca he estado En una quema Que se llama así Son más de ocho Horas Estando Dándole leña Leña Todo el tiempo Porque la temperatura A ver Tomás No sé si le podés Abrir el micrófono A Tomás Sí A ver Hola Tomás Acá veo Veo atrás tuyo Que no sé Si tu casa Es de Es de barro Sí Sí Mi casa Es toda De tierra cruda Sí Bueno Está buenísima Estaba viendo Trabajo la arcilla Es muy chiquito Por eso me interesa La cerámica Y me interesa También Aprender a hacer Horno Y esas cosas Ajá Este Bueno El horno No sé en qué parte Vivís Este Pero Primero que tiene que ser Un lugar Tipo Chacra Sí Vivo en China Muerta Ajá Sí Bueno Seguramente Lo conocés Oscar Sí Sí Conozco a todos Trabaja la cerámica Bueno Él hace Hace hornos El horno Tiene que estar Más de 8 horas Prendido Y dándole leña Pero en cantidad Porque acuérdense Que tiene que llegar A 800 grados O sea que Es mucha cantidad No Lo que le puedo hacer Como decoración A las piezas Es engobe Y me va a cambiar Por ahí la tonalidad Por ahí no voy a poder Según el horno Que hagan Porque hay hornos Que son Que son como una camarita Entonces el fuego Pasa todo por alrededor ¿Sí? Es como si fuera esto Que es redondito Entonces yo meto Las piezas adentro Y tiene como una cámara Entonces me envuelve Todo el calor Constantemente Y me la puede cocinar Pero para eso También hay que agregarle Un reloj Donde yo tengo que ver La temperatura Que me llega Yo sinceramente El tema de horno A leña No trabajo ¿No? Por ahí te puedo guiar O puedo guiarlos A alguna persona Que sí hace Si yo les estoy diciendo Una cosa que no sé No Yo trabajo Con el horno eléctrico Y es lo que me ha dado Resultado Y lo más fácil Y práctico Acá ¿No? En esta Pero si está Un re bueno Que puedan hacerse un horno Estaría buenísimo Que tenga La inquietud Me avisa Y yo los contacto Con alguna persona O buscamos Más información Porque También En internet Sale todo Buscamos toda la información Sale Millones de cosas Para hacer Sobre la cerámica Si ustedes van a Pinterest Van a ver Por ejemplo Macetitas de esta Un montón de diseños También Yo es lo que primero Les voy a Hacer hacer Para que sea algo práctico Que lo puedan Que ninguna Tenga mayores problemas Y que Pero después Vamos a Vamos a hacer Muchas cosas Por ejemplo La primera pieza Va a ser la construcción De la esferita Y de ahí Hacer la macetita O matecito Después Vamos a construir Una taza Vamos a hacer Vamos a hacer taza Pueden hacer chop Si no quieren hacer una taza Pueden hacer un chop Vamos a hacer una Lamparita Tipo de sal O O Cuadradita Vienen Muchas Formas De hacer lámparas Entonces vamos a ir viendo Un bowl Los bolsitos comunes Como esto Pero un poco más grande Para Para la sopa Para Para los cereales Para lo que quieran Este Una teterita Podemos hacer también Por ejemplo La tetera La podemos sacar En base al círculo ¿Sí? Lo que vamos a necesitar Van a ser Estos Estos Bows Estos son Compoteritas de plástico Que lo compré En un cotillón Vamos a necesitar De estas compoteritas Si tienen dos Dos Si no Una Esperamos que una Oree Y volvemos a hacer La otra parte ¿Sí Belén? Patricia disculpe Que me interrumpa Hay una chica Que pregunta A ver Que si puede ser También con esferas De Telgopor Verena Pacheco Sí 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 puede ser Con Sí puede ser Con Con esferita De Telgopor Tiene que ser Algo que Sea rígido También lo pueden Hacer con algún Bol de vidrio ¿Sí? Con todo No compren nada No salgan a comprar Traten de que Tenga esto Nada más De que la basecita Sea redondeada Y no chata Eso es lo que Vamos a necesitar Para empezar A hacer La Si alguien se anima Yo Por ahí tienen Ustedes tienen La expectativa De otra cosa Del curso Y tienen ganas De hacer cosas Por ahí Que de Que no es Una macetita Yo les dejo La inquietud Ustedes Si quieren hacerla Me escriben Y yo los voy Guiando Y vamos viendo El paso a paso Pero en principio Por ahí capaz Que tienen ganas De hacer otra cosa A partir de un círculo No sé No sé Qué es lo que Quieren hacer A partir de la Ferita Y bueno Yo los voy guiando Pero les voy a mandar Fotos también Para Para que puedan Ver Qué es lo que Tienen por ahí Qué diseño Tienen ganas De hacerle A su esferita ¿Sí? Pero va a ser En principio Esto Porque yo les tengo Que enseñar La técnica Para que después Ustedes hagan Lo que quieran ¿Qué más? Hay otra chica Carolina Ordóñez Que pregunta ¿Cómo vamos a hacer Para hornear las piezas? Yo soy de Plotier Y bueno Esto lo vamos a ir viendo Hay que Vamos a buscar Un punto de encuentro Ver La forma De Porque el horno Lo tengo yo acá En mi casa La única manera La única manera Es traerlo Hasta mi casa Y hornearlo acá Y si no Ir haciendo Piezas Dejándolas secar Si las cuidan Muy bien En algún lugarcito Que no las toque nadie Ni se las rompa Podemos esperar A que algún día Se va a levantar esto Tenemos que prontito Y ahí vamos a hacer Como decía Janet Nosotros necesitamos Que ustedes tengan La práctica Entonces En esa Luego de Que tengamos Estas clases virtuales Y podamos juntarnos Ahí pueden guardar Las cosas Que ustedes tienen hechas Las llevamos A la clase presencial Y Me las dan Y yo se las horneo En ese momento Es la única solución Por el momento Que tengo O bueno Me escriben En forma privada Y Yo les digo Cómo hacer Para encontrarnos Y Bueno Y me traen las piezas Y por ahí Están muy ansiosas Tienen ganas En este tiempo Porque lo que tiene La arcilla Que también Saca el estrés Es muy linda Trabajarla La verdad que a mí Me encanta Trabajar con arcilla Es desestresante Uno cada vez Que se pone A hacer algo Solamente piensa En ese trabajito Que está haciendo Porque Desde que No es nada Sino un pedazo De barro Ya estás pensando En que cómo Me va a quedar Y por ahí Capaz que no quedó Lo que uno piensa Pero Todo ese proceso Es muy lindo Y cada vez Que Y estamos muy Expectante A cuando sale Del horno Así que Bueno Yo los invito A todos Que vayan Trabajando Que se vayan Animando Ya la clase Que viene Yo les voy A enseñar A que empecemos La clase Que viene Igual No es que Vamos a trabajar Yo les voy A hacer El paso A paso Para hacer La ferita Después Ustedes en la semana Lo van a ir Haciendo Con tiempo Me van a ir Preguntando Y ahí yo En la clase Que viene Les voy a poner El video En el grupo Y bueno Si se animan Un ratito Tienen Ganas De ponerse A trabajar Con arcilla Y consiguen arcilla Lo pueden hacer Y bueno Después nos van Mostrando Acá cómo va Saliendo todo Pero Bueno En principio Eso No sé si Alguno Tiene una preguntita No sé Si les quedó Claro Quedan Unas preguntitas Para hacer Porque ya Se acercó La hora Hay una chica Pregunta ¿Se puede hacer ¿Hay alguna arcilla Que no necesite horno? Silvia Oñate No No sería cerámica No sería cerámica Sería porcelana O arcilla fría Cerámica fría Que es lo mismo Que la porcelana Así que no Todo lo que es Cerámica Y que Es un Que lo vamos a poder Utilizar Porque Ya sea Para 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 hacer objetos De Utilitario O de O de Decoración Que no soporten Este El frío El calor Extremo Y todo eso Es la arcilla Así que bueno No Solamente Con horno La La cerámica Si no No es cerámica ¿Sí? Horno a leña Horno eléctrico Pero Con horno No sé Si alguien más Quiere preguntar algo Que me levante la mano A ver Les habilitan Quieren habilitar Pueden habilitar Ustedes El micrófono También Si quieren ¿Sí? ¿Qué les pareció Si ustedes Pensaban No sé ¿Qué es lo que tenían Ganas de Que les diquiera De que Que pueden hacer Por ahí Capaz que Ustedes tenían Otra Deseos de hacer Otra Con eso Yo quiero Decir cuál fue El motivo De por qué Me interesé Con la cerámica Porque Bueno Me encanta Todo lo que tenga Que ver Con los cuencos De cerámica Es como Lo más lindo Que me Cuando yo veo Así Los artesanos Veo esas cosas De cerámica Me llama mucho La atención Pero por sobre Todas las cosas Me gustan Las ollas Para cocinar En Todo lo que tenga Que ver Con las comidas Caseras En ollas De barro Así De cerámica Entonces Quiero aprender A hacer ollas Sartenes No sé Si Claro Pero si vos decís Que se puede guiar Yo te puedo mandar Por privado Y me podés orientar Dar información Ajá Eso Eso más que nada Aprender a hacer Esas cosas Utilitaria O pava O teté Pero más que nada Olla ¿Viste? Tipo Olletas Yo lo que voy Les voy a enseñar A todos Chicos Van a hacer Las técnicas Para que ustedes Puedan hacerlo ¿Sí? Yo les voy a enseñar La técnica Capaz que vos De esto Y a ver si tengo Alguna olla Que hice en algún momento ¿Me esperan ¿Me esperan un chiquitito? Bueno Esta la hice hace mucho Esta ollita por ahí También es de una media esfera ¿Sí? Porque es redondeadita De la base Entonces vos ya vas a tener La técnica Para poder hacer Una olla Redondeadita Si después la querés Cuadrada Que se puede hacer Lo vas a llevar A otro tipo De molde Yo lo que trabajo Es en plancha Que por ahí Bueno Lo vamos a ver Las clases que vienen Hay personas que trabajan O profes que enseñan Con choricito La técnica de choricito Pero a mí Este curso Se trata De hacer De hacer cosas Para poder Uno O ganarse el peso O Bueno Que sea más Más dinámico ¿Sí? Así que lo vamos a hacer A través de plancha Y Con moldecitos Que nos van a ayudar Nos van a guiar Para poder Que la pieza Salga buena Va Mirá Está re Buenísima Tu olla Re linda Esa tiene un brunido Muy lindo Que después Lo van a ir viendo Esa olla Todas las ollas Que van a ir A fuego directo No es la misma pasta Que esta ¿Sí? No es la misma arcilla Ni esta Ni Si fuera arcilla roja Tampoco es la misma O sea que vos Podés hacer Podés Capaz de hacer Una olla Pero no la podés Meter al fuego No te va a soportar El choque térmico Entonces Estas arcillas Comerciales Así Solas No me van a servir Por ejemplo Para Por eso también Eso es lo que Ustedes van a ir viendo Y van a saber Después Qué tipo De arcilla Me va a convenir Para hacer Por ejemplo Una olla Una olla Que vaya al fuego Y que después Yo la saque Y la ponga Arriba de una mesada Si yo pongo Esta arcilla Por ejemplo Y hago esos choques Térmicos Se puede rajar Se puede romper Entonces Lleva otro tipo De materiales Que me van a soportar Ese choque térmico No es la misma Arcilla Que esta En todo caso Me saqué justo El micrófono Y no escuché Bien Lo de las arcillas ¿Cuál es la arcilla Que sirven Para poder Usarla Para cocinar? Vos podés Trabajar Por ejemplo Para hacer olla Podés trabajar Con esta misma arcilla O sea Con una arcilla Blanca O roja Pero van a llevar Otros ingredientes No solamente arcilla ¿Sí? Van a llevar Otras cosas Que me van a hacer Que esa arcilla Una vez pasada Me soporte El choque térmico ¿No se escucha? ¿No se escucha? ¿Pudieron escuchar? Sí Sí, sí se escuchó Sí Sí, yo igual No, no Se escuchó Como algo así De cibernético No, yo que Se escuchó algo cibernético Así como que Se te iba A la voz Como algo Como un robot Ya Ahí no se dice nada Ahí Patry Sí se escucha Igualmente Ya estamos Con el tiempo Justo Les pedimos Disculpas Por haber ingresado Tarde Ya la semana que viene Vamos a Arrancar Creo que ustedes Tienen un grupo De Whatsapp ¿Verdad? Patry Bien Bueno Si alguna duda O algo quedó Lo pueden ver ahí Les lamento cortarles Es que en realidad Tenemos a la otra profe Que ingresa también Eso nos fue pasando Igual Que por eso Se iban atrasando Una tras otra Pero bueno Gracias igual Por la paciencia A todos Gracias Patricia Muy clara Me encantó la clase Bueno Gracias a todos Gracias Belén Un excelente trabajo Hoy es la escuela Primera vez de Belu Para moderar Así que Felicitaciones Belu También Felicitaciones Y bueno Un saludo a todos Y nos vemos El viernes que viene Bueno Listo Porque con nosotros Comunicamos Estén muy bien Adiós Chao 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 Chao